Por su actividad constante, el volcán Poase es uno de los colosos que forman parte del plan de emergencias de volcanes. Fácilmente el volcán nos igualaría en cuestiones de días o semanas, igual a la emanación de tal vez de un año de todos los carros de San José. Entonces es muy importante que todas estas zonas estén monitoreadas. El cráter activo es el que usted ve de primero cuando lo visita. Aquí es donde se realiza el monitoreo constante. Tenemos una serie de estaciones sísmicas en los alrededores, tenemos una estación que está localizada en el búnker, tenemos otra estación que está localizada por el centro de visitantes, tenemos las estaciones localizadas en las inmediaciones entre aquí y lo que sería el volcán Barbac. Este volcán por sus características se le denomina Estratovolcán Complejo. Bueno, un estratovolcán es justamente lo que vemos en las capas de trasmiño, se ven capas de diferentes colores, capas blancas, grises, negras, eso se llaman estratos, por eso el volcán se llama un estratovolcán. Complejo porque como podemos ver no llevan un orden, no es como el volcán arenal que es un solo pico. El volcán Poás está localizado en el área de conservación de la cordillera central, muy cerca de las ciudades de Alajuela y Grecia.